Los académicos expertos en los convenios internacionales que protegen a los niños también enfatizaron en que con este bombardeo Colombia violó pactos que suscribió como Estado. Eduardo López-Júquer. Mónica, consultamos al director de una maestría en Derechos Humanos y también a un profesor universitario que fue coronel del ejército combatiente. La muerte de menores de edad durante operaciones militares del Estado, aún cuando quepan en el concepto de uso legítimo de la fuerza, viola el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Nacional, según analistas expertos en convenios y en ciencias militares. Los estados están obligados a proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los niños. No importa si estos niños en una situación de conflicto en modo interno, de guerra internacional, son combatientes o no. De acuerdo con Carlos Rodríguez, director de la maestría en Derechos Humanos de la Santo Tomás, la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por 196 países y suscrita por Colombia en 1991, establece el interés superior de protección de los menores. La protección del derecho de los niños es un derecho que no se puede suspender, ni aún en estados de emergencia. Por su parte, el coronel del Ejército, Carlos Alfonso Velásquez, señala que si los bombardeos significan la aceptación de que el país se encuentra en un conflicto interno, se violó el derecho internacional humanitario y que el alto mando militar debe explicar si no existían otras opciones. Era el bombardeo, el uso letal de la Fuerza Aérea, la única opción válida a la mano que tenía quien tomó la decisión para cometer esa amenaza. Señala el coronel que en todo caso, los ataques aéreos del pasado 2 de marzo y de 2019 fueron una gran equivocación. En principio, lo que ocurrió en Guaviaren, como lo que ocurrió en el Cacetá hace poco más de un año, ambos fueron errores estratégicos. Velásquez y Rodríguez recordaron que Colombia y 195 estados más están obligados a proteger y a hacer cumplir la prevalencia de los derechos de los menores por encima de cualquier consideración.